¿Qué es la Secretaría de Obras? Hay diferencias entre la empresa que da los servicios, la empresa adjudicataria y el municipio que están terminando de entender algunas dificultades que aparecen pero no está detenida para nada la obra. Obviamente que queremos que vayan más rápido porque no queremos perjudicar a ningún comercio ni a ningún peatón. Pero bueno, cuando uno hace obras profundas con una finalidad de cambiarle la impronta al lugar, obviamente que surgen algunas dificultades que estamos sorteando en el día a día. Por ejemplo, vos hablabas de la obra de Roca, también te puedo hablar de la obra de Antártida Argentina, que si ustedes ven ya se ha resfaltado la mitad. Y se paró la obra porque los colectivos tienen que ingresar ahora por la parte trasera, porque por el tiempo de frague del hormigón. Y cuando el primer tramo ya se hizo, que es sobre la colectora, se pueda ya pisar con el colectivo, seguramente los colectivos van a empezar a entrar por adelante y se va a terminar la parte trasera de la calle. No se podía encargar la calle en su totalidad porque si no tenían manera de ingresar los colectivos. Entonces, muchas veces trabajar cuando hay tanta operatividad como es la Roca, como es la Antártida Argentina, tenés que sortear los problemas que tenés en la ejecución de la obra. ¿Qué quiero decir? Que esta calle en un lugar normal se hubiese ejecutado el 100% de la obra porque hablas con el frentista y se termina el problema. Acá tenés que hacer que el parador siga funcionando y que la obra se realice. Entonces tenés que sortear esos problemas. En la Roca pasa algo parecido, que tenés que ir sorteando distintas dificultades cuando la obra es tan importante.